Con el reggaetón más mamón, el reggaetón más cochino De la colonia Bellavista en Estapalapa, Cristian Franco, DJ Se enterarían de las cosas que hacemos, baby, en tu cama Porque ellos piensan que tú y yo no nos gustamos y no tenemos ganas Es un secreto entre amigos con derecho y nadie dice nada No, no, no Imagínate que tu novio supiera Que en la cama eres toda una fiera Que conmigo pasas la noche entera Y que lo piensas dejar Imagínate que tu novio supiera Que en la cama eres toda una fiera Que conmigo pasas la noche entera Y que lo piensas dejar Y yo le digo mal, no lo dejes Tenlo ahí, no te acompleje Que yo te doy lo tuyo pa' que bien te maneje A que te sientes chillin' y tu mente se despeje Deja que él te compre Deja que él te compre los panties Yo te lo pito al estilo Sanky Panky Deja que él se mantenga Panky Que yo te pongo número uno y si la madre hablara Eh, eh, eh Se enterarían de las cosas que hacemos baby en tu cama Porque ellos piensan que tú y yo no nos gustamos y no tenemos cara Es un secreto entre amigos con derecho y nadie dice nada Imagínate que tu novio supiera Que en la cama eres toda una fiera Que conmigo pasas la noche entera Y que lo piensas dejar Imagínate que tu novio supiera Que en la cama eres toda una fiera Que conmigo pasas la noche entera Y que lo piensas dejar El que come callao' come dos veces Mira que así llevamos un par de años y varios meses Te pido mamacita que en la noche siempre rece Que tu novio no se entere porque me desaparece No quiero saber que se está enterando De lo que entre tú y yo está pasando Cuando estés con él profa no me estés mirando Hazme la seña y nos seguimos y la madre hablara Se enterarían de las cosas que hacemos baby en tu cama Porque ellos piensan que tú y yo no nos gustamos y no tenemos cara Es un secreto entre amigos con derecho y nadie dice nada Nooo Super Que man Richi no a landa free La hausión es Money for drag Let you sing the motherfucking beat Mavi Eh Sabe como es Tommy Puckis or Y B.L Ella sabe que Me dio como hambre bebé Mmm Get talking Yaca y naca y naca Bram 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 Perdóname si solo pienso en tocar Perdóname si solo quiero bullar Perdóname pero yo quiero entrar Abre la pierna que te voy a enamorar Yo quiero verte que lo baile bien duro Quiero agarrarte y presionarte contra el burro Quiero besarte y morderte en los cúrricos Yo estoy loquito por comerme ese cúrricos De la colonia Bellavista en Iztapalapa Cristian Franco DJ Bate Bártelo, 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 bártelo Kabu Cabu Sé que te gusta, me quieres tener Poquito sucio y extremo también Si nos perdemos, no van a saber Bátelo, bátelo Quiero verte que lo bailes bien duro Quiero agarrarte y presionarte contra el muro Quiero besarte y morderte en lo oscuro Yo estoy loquito por romerme ese... Yo estoy loquito por romerme ese culo Tu culo Tu culo Muérdete por romerme ese culo Culo Ay, el goloso Culo Ay Culo Pátelo, páatelo, 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 páatelo. ¡Eh, eh, eh, R R T Maravilla! Las autoridades divulgaron hoy el video de un tenso incidente entre el servicio secreto y un intruso en la Casa Blanca. Las cámaras de seguridad captaron al hombre con una pistola en la mano derecha caminando muy decidido hacia una de las entradas. Tengo en la cara y date un par de tiros, este pa' la chica loca que se me alborotan cuando llega el weekend en busca de lío. Quieres de los míos más, me vendo caro, busca par de pesos porque nunca fío. Míralo a la cara, juega con lo mío, póntelo en la cara, juega con lo mío, no seas tan mala, juega con lo mío, que no estoy pa' lío, juega con lo mío. Corriendo bici en las nubes con mi ti, estoy puesto pa' ti, si, ti, ti, me llevo una china en Medellín, le di duro, le saqué la serrín. Ring, ring, mamá, ¿quién me llama? ¿Qué es lo que tú quieres? Boom, rama, llama. Fuego duro del que embarra cama, fugitivo, amor, poror en la catana. De la colonia Bellavista en Iztapalapa, Cristian Franco, DJ. Y se rompió lo que se llama Toto. Esto no es cuento de bala, cuento de pistola, esto es puro sexo, juega con lo mío. Baja la bragueta, sacala la baqueta, póntelo en la cara y date par de tiros. Te pa' la chica loca que se malborotan cuando llega el weekend en busca de lío. Quieres de los míos más, me vendo caro, busca par de pesos porque nunca fío. Míralo a la cara, juega con lo mío, póntelo en la cara, juega con lo mío, no seas tan mala. Juega con lo mío, que no estoy pa' lío, juega con lo mío. Perdóneme, pero no me gustan las flacas, me gustan chobis, tetonas, bien yacas. Las que le meten duro al chaca, chaca. Las que me dan duro, duro en la matraca. El grito loco de Chewbacca, que coman pizza, brócoli, espinaca. Que no le tengas miedo a las cucarachas, que no tengas miedo en disparar un AK. Yo no cuento de bala, cuento de pistola, esto es puro sexo, juega con lo mío. Baja la bragueta, sacala la baqueta, póntelo en la cara y date par de tiros. Te pa' la chica loca que se malborotan cuando llega el weekend en busca de lío. Quieres de lo mío más, me vendo caro, busca par de peso porque nunca fío. Míralo a la cara, juega con lo mío, póntelo en la cara. Juega con lo mío, no seas tan mala. Juega con lo mío, que no estoy pa' lío, juega con lo mío. Jajajaja. Dime si tu ajo de una pichadera más grande que esta. Jajajaja. Jajaja. 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 Kefi. Jajaja. 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 De la colonia Bellavista en Estapalapa, Cristian Franco, DJ. Quiero besarte y morderte en lo culo, yo estoy loquito por comerme ese culo. ¡Mgg1. Embrújo con Moloro. Вас más cro Similarly, Ramón Quinto, Maximimia, Bátenlo bátenlo, bátenlo, bátelo, bátenlo, bátelo, 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 bátelo. Báselo, 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 básel Si nos perdemos no van a saber Bátelo, bátelo Yo quiero verte que lo bailes bien duro Quiero agarrarte y presionarte contra el muro Quiero besarte y morderte en lo oscuro Yo estoy loquito por comerme seco Yo estoy loquito por comerme seco El culo El culo El culo Muértete por comerme seco El culo Ay El coloso Culo Ay Chilo Bátelo, 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 bátelo Batelo, 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 batelo Bátelo, batelo, batelo, batelo R-R-R-R-T Maravilla Esto es la fábrica, marca registrada Panamá, México, Mundial Oh, oh, para el hoy, para, para el hoy mismo ¿Dónde están todas las mujeres solteras que levanten las manos? Porque esta noche de ustedes y esta canción también Y dice así Esa mujer está soltera y quiere olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy una propuesta ella tiene De la colonia radioista en Escapalapa Christian Prango DJ Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Me ves allá va, 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 porque soltera ya está Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Va, 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 porque soltera ya está Ey, ey, y dice así Mueve todo tu cuerpo pa'lante y pa' atrás Mueve todo tu cuerpo pa'lante y pa' atrás Porque está soltera y ella ya puede bailar Porque está soltera y ella ya puede meñar Esa mujer está soltera y quiere olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy una propuesta ella tiene Whisky, ron, tequila y a su ex lo olvidó Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Me ves allá va, 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 porque soltera ya está Esa mujer es latina pero cuando fuma parece una china Tiene su rutina, es toda una reina si sale con ella y no la cumpla Ella te deja en la ruina, morena, divina, model, una fina Con toda esa vaina, el mundo domina Morena, divina, model, una fina, con toda esa vaina, el mundo domina Y va, 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 porque soltera ya está Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba Va, 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 porque soltera ya está Ey, ey, y dice así Mueve todo tu cuerpo pa'lante y pa' atrás Mueve todo tu cuerpo pa'lante y pa' atrás Porque está soltera y ella ya puede bailar Porque está soltera y ella ya puede meñar Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba La brasilera ya va Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba La brasilera ya va Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba La brasilera ya va En Argentina me baila de arriba, pa' abajo, pa' abajo Va, 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 porque soltera ya está Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Va, 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 porque soltera ya está Ya estamos en Brasil, ya estamos en Brasil Yo no falo portugués, pero esta noche quiero perder con vos Pregao What, what Pocky Brian Franco, Franco Brian Costa Trabajo mami es hora de bellaquear Yo te voy de frente y tu con el culo pa tras culo pa tras culo Yo se que extrañaba esto, dembow pesao, olvide el resto Mami, eso eras tu Por supuesto el gordo, el que suena diferente al resto Vámonos pa dentro pa que le metas lento Y como lo mueves a mucha, se le marca la chusa Y cuando suena reggaeton, ella solo escucha el bajo Se suelta el pelo y se va hasta abajo Y que el dj haga su trabajo Beba tu dale lento, yo solo quiero verte bailar culo pa tras culo pa tras culo pa tras Ya deja de hacerte la santa si te gusta perrear Y si no la entiendes, tampoco te la voy a explicar Culo pa tras culo pa tras culo pa tras De la colonia Bellavista en Estapalapa Cristian Franco, DJ Quiero que le suba la nota Bien bonita pero ella esta ponchi loca loca por mover ese culote Quiero conocerte, le quiero meter, creo que es mi día de suerte Y me dice que le gusta el somali, bosa, el guayna Y cree en el J o J mil, pero cuando escucha el goloso Sube y baja y yo celo Y si esta en celo, quiere hacerlo Mañana tiene universidad pero ya cancelo Es una friki, fucking ratona como Miki Mi J yesita lo hace pretty Oh shit Beba tu dale lento, yo solo quiero verte bailar Culo pa tras culo pa tras culo pa tras Sabes que con ese booty, me tiene la mente dañar Culo pa tras culo pa tras ya deja de hacerte la santa si te gusta perrear Culo pa tras culo pa tras culo pa tras Y si no la entiendes, tampoco te la voy a explicar Culo pa tras culo pa tras culo pa tras Pa que le metas lento, pa que le metas lento Mi J yesita lo hace pretty Pa que le metas lento, pa que le metas lento fucking ratona como mickey pa que le meten lento pa que le meten lento mi yeyecita 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 en celo pa que le meten lento sube y baja y yo se lo ¡Se apagó! 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 ¡Se apagó!